Buenos días a todos. Soy el doctor Javier Conejo Galindo, psiquiatra, y en esta ocasión me gustaría haceros una serie de sugerencias y recomendaciones antes de acudir a la consulta del psiquiatra. ¿Y por qué es importante prepararte esa primera consulta al psiquiatra? Pues bien, nos podemos encontrar con personas que temen no saber qué contar o que por el contrario tengan demasiada información y teman que se le vaya a olvidar algo que sea realmente importante. Es por ello que si hacemos una preparación previa de datos relevantes vamos a poder optimizar el tiempo en la consulta. ¿Y qué información es importante? Pues bien, en primer lugar os recomendaría revisar todos los antecedentes médicos o psiquiátricos que tuvierais disponible. En este caso, informes médicos, bien por el médico de cabecera, por otros especialistas u otros psiquiatras, independientemente de que sean residentes o que sean desde hace más tiempo. Posteriormente, a la hora de revisar, discriminaremos cuál información es relevante o no. Igualmente, a los informes también es esencial el que aportes cuáles son los tratamientos actuales que estás tomando o otros tratamientos previos que o bien fueran efectivos o que por el contrario tuvieras que suspender por los motivos que fueran. Aparte de los informes, seguro que tendréis a vuestra disposición pruebas complementarias realizadas recientemente. Es decir, analíticas sanguíneas o cualquier otra prueba, como por ejemplo de neuroimagen, TAC, resonancias magnéticas o cualquier otra. En mi caso, no dudéis en aportar los informes o las propias pruebas para poder revisar su utilidad y la no necesidad de repetirlas después de la primera consulta. También es importante tener información del resto de familiares. Pues una pregunta muy habitual es si existen antecedentes en la familia. Es por ello que si los desconoces, tengas la oportunidad de, previo a la consulta, poder preguntar a alguno de tus familiares que sí puedan informarte al respecto. Hay una parte muy importante en la entrevista que conviene tener preparada o esbozada al menos. Y es cuál es la problemática actual, el estado actual, tu narrativa. En este caso, sería importante que pudieras hacer un análisis previo de cuáles son las preocupaciones, problemas fundamentales, las ideas que están dominando tu cuadro y los sentimientos más importantes que están afectando y repercutiendo en el momento actual. Adicionalmente, es especialmente relevante el que puedas hacer un análisis de cuáles son los problemas principales actuales y tus objetivos a alcanzar. De esta manera podemos llegar a un mejor entendimiento y poder trabajar juntos en ellos. Espero que estos breves consejos te hayan podido ayudar a preparar tu primera consulta a psiquiatría. En cualquier caso, si tienes cualquier duda o quieres ponerte en contacto, puedes hacerlo a cualquier de las distintas vías que aparecen en mi página web, doctorjcgalindo.com. Espero que tengas un buen día.